La Comisión Estatal de Aguas fue recibida con un déficit financiero en números rojos, lo que generaron dificultades para su operación, por lo que se implementó un programa de reingeniería financiera y en dos años se logró revertir la situación adversa y se transformó en una institución sana financieramente, afirmó Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. Y posteriormente se continuó con esa administración ordenada y estricta, lo que dio como resultado que la calificadora internacional Fish Rating subió la calificación crediticia con una calificación de AA-MEX- con perspectiva estable, es decir, al existir un equilibrio entre fortalezas y debilidades. Explicó el mandatario estatal que la calificadora internacional evalúa el nivel de ingresos con la capacidad para actualizar las tarifas trimestralmente con base a los porcentajes de inflación, además de sus costos de operación. Detalló que la SEA tiene una volatilidad baja y una base de clientes estable y diversa, ya que a diciembre del 2016 los ingresos de la SEA totalizaron 2.081 millones de pesos y registraron una tasa media anual de crecimiento del 7.3% durante el periodo del 2012 al 2016. Mira, este es un buen comentario porque acordamos que la SEA la recibimos en números rojos, la recibimos quebrada de la administración pasada y hoy ya no nada más nosotros que dijimos que enderezamos a la SEA financieramente en dos años, nos costó trabajo volverla de números rojos a números negros, pero ahora Fitch le otorga la calificación más alta del país, solo tiene aguas en un municipio de Guanajuato y el estado de Querétaro y hoy tenemos una SEA potente, responsable sobre todo de los recursos públicos que hoy Fitch le ha dado este reconocimiento más alto del país. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.